Este es mi sitio, esta es mi gente, somos soleros, la clase de fe Con mis hermanos, vale, 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 voy a llorar y canto esta canción Somos la revolución, sí señor, sí señor, sí señor Somos la revolución, donde viene la patria Somos la revolución, sí señor, sí señor, sí señor Chiqui Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chique guapo, tío ¡Viva! ¡Viva!